El primer puesto para la empresa ElectroSoftware S.A. de la ciudad de Bucaramanga por la innovación en EICAM Energy, plataforma de observación aérea no tripulada. Su representante, la señora Claudia Lozano, recibe el premio. El segundo puesto en la categoría mediana empresa para la empresa CENCO Colombiana S.A. del municipio de Guarne, Antioquia, por la innovación máquina vaciadora de accesorios cerámicos. Lo reciben sus representantes, el señor Juan Camilo Loaiza y el señor Alejandro Velazquez. El tercer puesto se lo lleva la empresa C.I. Dental X-Ray S.A.S. de la ciudad de Migado, Antioquia por la innovación en autoclaves de vapor.